Ayer jugaba el mundo como un gato en tu falda. Hoy te lame las finas botitas de paloma. Tienes el corazón poblado de cigarras y un parecido a muertas vihuelas desveladas. Gran melancólica. Posiblemente quepa todo el mar en tus ojos, y quepa todo el sol en tu actitud de acuario. Como un perro amarillo te siguen los otoños, y ceñida de dioses fluviales y astronómicos eres la eternidad en la gota de espanto. Tu ilusión se parece a una ciudad antigua, a las caobas llenas de aroma entristecido, a las piedras eternas y a las niñas heridas. Un pájaro de agosto se ahoga en tus pupilas, y como un traje obscuro se te cae el delirio. Seria como una espada tienes la trial dulzura de los viejos y tiernos sonetos del crepúsculo. Tu dignidad pueril arde como las frutas. Tus cantos se parecen a una gran jarra obscura que se volcase arriba del ideal del mundo. Tal como las semillas te desgarraste en hijos, y lo mismo que un sueño que se multiplicara, la carne dolorosa se te llenó de niños. Mujercita de invierno, nublada de suspiros, la tristeza del sexo te muerde la palabra. Todo el siglo te envuelve como una charpe de oro, y desde la verdad lluviosa de mi enigma, entonada la tonada de los últimos novios, tu arrobamiento errante canta en los matrimonios cual una alondra de humo con las alas ardidas. Enterrada en los cubos sellados de la angustia, como Dios en la negra botella de los cielos, nieta de hombres, nacida en pueblos de locura, a tu gran flor herida la acuestas en mi angustia, debajo de mis sienes aradas de silencio. Asocio tu figura a las hembras hebreas, y te veo, mordida de aceites y ciudades, escribir la amargura de las tierras morenas en la táctica azul de la trial danza horrenda con la cuchilla rosa del pie inabordable. Niña de las historias melancólicas, niña, niña de las novelas, niña de las tonadas, tienes un gesto inmóvil de estampa de provincia en el agua de asombro de la cara perdida y en los serios cabellos goteados de dramas. Estás sobre mi vida de piedra y hierro ardiente, como la eternidad encima de los muertos. Recuerdo que viniste, y has existido siempre, mujer, mi mujer mía, conjunto de mujeres, toda la especie humana se lamenta en tus huesos. Llenas la tierra entera como un viento rodante, y tus cabellos huelen a tonada oceánica. Naranjo de los pueblos terrosos y joviales, tienes la soledad llena de soledades, y tu corazón tiene la forma de una lágrima. Semejante a un rebaño de nubes, arrastrando la cola inmensa y turbia de lo desconocido, tu alma enorme rebasa tus hechos y tus cantos, y es lo mismo que un viento terrible y milenario encadenado a una matita de suspiros. ¿Te pareces a esas cántaras populares, tan graciosas y tan modestas de costumbres? Tu democracia inmóvil huele a yullos rurales, muchacha del país, florida de velámenes, y la greda morena, triste de aves azules. Derivas de mineros y de conquistadores, ancha y violenta gente llevó tu sangre extraña, y tu abuelo, Domingos Anderson, fue un hombre. Yo los miro y los veo cruzando el horizonte, con tu actitud futura encima de la espalda. Eres la permanencia de las cosas profundas, y la amada geográfica llenando el occidente. Tus labios y tus pechos son un panal de angustia, y tu vientre maduro es un racimo de uvas colgado del parrón colosal de la muerte. Ay, amiga, mi amiga, tan amiga, mi amiga, cariñosa, lo mismo que el pan del hombre pobre. Naciste tú llorando, y sollozó la vida. Yo te comparo a una cadena de fatigas, hecha para amarrar estrellas en desorden.